Lord Hackes, entiendenme Dijeron, concha, la publicidad están pagando esos muchachos Porque es que ellos saben Que yo soy la realeza hecha persona Todavía es un productor, no, pero Manolo Azuna me tiene esperando No sé que nadie se va a poner en una A ponerlo en la mano de Dios y pedirselo a Dios Y si Dios quiere, eso va a pasar Señores, en el día de hoy me encuentro en un lugar Un poco Fuera de lo común Y es porque mi invitada del día de hoy Está estrenando un baño nuevo Ella es una persona que ustedes conocen Y disfruta mucho de sus conferencias todos los días A través de su cuenta de Instagram Es una persona que cuando usted ve Este artefacto que tengo en la mano Inmediatamente se acuerda de su nombre Ella se llama Yasmin Cosma Pero ustedes la conocen como Angelina La del cucharón Bienvenida Angelina Gracias, gracias Angelina, estamos aquí en tu baño ¿Te imaginaste en algún momento Que alguien iba a venir a grabar aquí Hacer una entrevista en tu baño? No Aquí el equipo producción, señores Ha sido toda una odisea montar estas cámaras aquí Pero lo logramos La idea es que conversemos sobre ti, sobre tu vida Que la gente conozca un poquito más a Yasmin Más allá de lo que ven en las redes de Angelina del cucharón Claro, claro ¿Dónde nació Yasmin? En el Simón Bolívar Simón Bolívar, ok ¿Y hasta qué edad viviste en Simón Bolívar? Hasta los 7 Hasta los 7 ¿Y cómo fue tu infancia allí en Simón Bolívar? Bien, yo vivía bien, feliz y ahí Tranquila, chillin Y luego te mudaste para aquí, para San Carlos, donde estamos ahora, ¿verdad que sí? Ajá ¿Y cómo ha sido todo en San Carlos? Bien, perfectamente Excelente Tienes ya tres hijos, me dijiste, ¿verdad que sí? ¿Qué edad tienen? Diez años y nueve años Y la chiquita tiene dos La chiquita tiene dos ¿Qué es la pequeñita que anda por aquí campepeando? Se mueve bastante, muchachas Ajá Tiene una energía ¿Se parece a ti ella? Aunque no es hija tuya biológica ¿Verdad que sí tú eres así también? No, yo no la estoy ¿Tú eres tranquila? Sí ¿Pero la gente no cree eso de ti, Angelina? Bueno, una cosa de lo que la gente ve y otra cosa que es ¿Verdad que sí? Sí, yo quiero saber un poquito de eso ¿Cómo fue tu infancia, la escuela, la adolescencia ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo estudiaba en varios sitios ya Porque, ¿sabes? Cuando me llamaba y mi papá vivían juntos Se dejaron Se mudaron para acá y así Pero yo he vivido bien mi infancia Ok, ¿estudiaste dónde? El último, en la secundaria Por lo menos los últimos años En la escuela de la República de Chile Ok, ¿terminaste el bachillerato? Ajá ¿Y cómo fue todo eso ahí en la República de Chile? Bien, perfectamente Me puse en la noche Fue porque ya yo me hubiera casado temprano a los 14 Oh, tú comienzas de temprano Yo creo que tú me cuentes un fin de eso Pero primero dímelo de la escuela ¿Cómo fue la escuela? Bueno, bien Yo la cogí de nuevo Porque yo la hubiera dejado Tú sabes Ok Y volví a acoger ¿Eras buena estudiante? Claro Entonces, ¿cómo fue toda tu adolescencia? Por lo menos La parte escolar en la República de Chile ¿Cómo fue todo eso? Bueno, bien Perfectamente Como cada joven Yo me iba a la escuela todos los días Pero como pasó el suceso De que me casé temprano Y eso La dejé la escuela Cuando volví Quiero mandar un mensaje a la gente No importa la edad que usted salga casado Si usted tiene que hacer un estudio Usted lo sigue Porque lo que usted sabe Lo único que nadie le puede quitar Eso es así Así que ya sabe Además, en este país también es muy Como muy común Que la jovencita también Tengan hijos muy temprano Pero muchas de ellas No regresan a estudiar Que bueno que tú terminaste No, no puede terminar Se puede Más lo quedarse haciendo nada Y esperando que otro martique para tú tragar Eso es así Cuéntame de tus hijos entonces Yo tengo dos niños varones Dos niños Uno tiene 11 años El otro tiene 9 Y tengo la niña de crianza Ok Una niña que no es tuya La estás criando Ajá ¿Y cómo lleva esa niña a tu vida? Bueno, yo trabajo en un colegio De una tía mía Por eso estoy trabajando No me han botado de ahí Porque es que yo me río demasiado Y mi tía la llevó a la niña De escuela, tú sabes Y ella me dijo Voy a llevar esa a su mamá Yo le dije Ay, es que yo casi no entró ese patio Y dio la casualidad Que cuando entré Tú sabes La muchacha me dijo Ay, sí Lleva, estoy cansada, etcétera Y me llevé a la niña, tú sabes Y de ahí Ya he quedado con ella Gracias a Dios ¿Y le estás criando a su mamá? ¿Te la ha dejado? Sin ningún tipo de problema Yo soy su madrina Porque yo me encomadre con la mamá Tú sabes Porque la tiene un lazo Porque yo estoy cariñada con la niña Ok ¿Y cómo se puesta la niña? Bien Señoría, se está riendo Porque la niña Desde que nosotros llegamos aquí Se está moviendo Ustedes saben Se mueve bastante Pero es una niña muy alegre Por lo que se ve Angelina, ¿cómo llegas a las redes sociales? Bueno Yo siempre he estado en las redes sociales Porque yo normalmente Estaba en los grupos de Facebook Ok Pero yo tenía tanto talento Y tanto potencial Que me sacaron del grupo de Facebook Donde yo estaba Me votaron Ay Dios Sí No te aguantan No me aguantan No aguantan La presión Exacto Entonces La gente como que era Me decía Vete para Instagram Vete para Instagram Y yo no Porque yo no me encuentro Ay no me hallo Bueno El caso es Que la primera vez Que entro a Instagram Me encuentro con un video En vivo de CandyFlow Y digo Venga Hasta ahí que sé Entonces la veo Con mucha ropa Y yo Empecé a decirle Candy Dame algo de ropa De la que tú no usas Y eso fue Que me tiraron un acturo Y eso se hizo viral Ya tú sabes Que es que una mujer Otra una tipa Viendo de ropa CandyFlow Y ya tú sabes Por ahí Me empezaron a seguir gente Y yo dije Oh Ah no te esperas De que aquí es Déjame entender A ver Tú entraste a un live De CandyFlow Y en un live Le pediste ropa Candy La gente Le llamó la atención Que alguien se atreviera A hacer eso Le tiraron cálculos Y te hicieron viral Así arrancó todo Y qué pasó después Bueno Después Yo Tenía que ponerme un nombre Porque yo estaba Con muchos seguidores Ya Porque yo me llamaba Angelina La Leche Yo te voy a dar tu cucharón Pero antes Cuéntamelo De Angelina La Leche Sí ¿De dónde sale ese nombre Y por qué? De los grupos de Facebook Porque yo hice un video Una vez Con un conocente Bañándome con leche Y eso Y entonces me dijeron Vuelve así Angelina La Leche Y me puse así Ok Sí Entonces después me dijeron No te vamos a invitar Para donde Julio es la calle Pero tú tienes que Cambiarte ese nombre Que él tiene que Buscar tu nombre Entonces yo tengo un niño Que es un niño especial Tú ves Entonces siempre le voy a dar Un cucharón Y yo dije Bueno pues yo me voy a poner Angelina La Leche O sea fue por eso Por el niño O sea como una forma Como de Digamos de alguna forma Un recordatorio De la situación De tu hijo Sí Y que a él le gustaba Jugar con cucharas Sí ¿Por qué no Angelina La Leche No porque ya Si yo soy más grande Ya era el cucharón Déjame darte tu cucharón Perdón ¿Y qué ha pasado Después que Angelina La Leche Cucharón Salió a la luz pública Ella con su nombre nuevo Y hacer cosas en Instagram Bueno bien Me ha ido bien Gracias a Dios Yo siempre Ah pasó un percance Le estaban tumbando páginas Pero como yo Si estaba un creyente De Dios Yo dije Mi página Tengo una burbuja Del Espíritu Santo Y esa nadie me lo tumba Porque O sea yo quería Tener seguidores Tú sabes Y es para ayudar a la gente Tú sabes Porque yo digo Conchale Tanta gente Que yo veo en las redes Que no están haciendo nada Que tienen que enviar De seguidores Que no están preocupando Ni siquiera por el país Mira Te voy a contar Otro suceso Por aquí hay una persona Enfermamentaria En estos días Le dio un golpe A uno vecino Y yo hice un video Tienes que estén A salud pública Señora A veces se llaman A esta persona Que tiene problemas Y ya salud pública Se contactó conmigo Y ya van a venir Tú entiendes Que si usted tiene seguidores Úselo para algo Tú me entiendes Haga rifa Como yo Un ejemplo Que yo hago más rifa Yo saco el dinero Que voy a la calle De la comida Y eso me satisface Y uno siente Que está haciendo algo Por su barrio Por su país Tú me entiendes Yo creo que hablemos Un poquito más adelante Porque yo sé Que ustedes Tú y otras chicas Hacen cosas muy loables Y que a mí me llama Mucho la atención Y te voy a explicar Ahorita por qué Pero cuéntame Eso de la tumbadera De páginas ¿Por qué estaban Tumbando páginas Y por qué Tú saliste Inmune De todo ese proceso ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Primeramente Yo salí inmune Porque Dios me protegió Porque cuando tú Pones la mano de Dios Mira lo que das para ti No te lo quita nadie Porque yo tengo mi fe Tú me entiendes Pero hay gente Que son más pudientes Tú me entiendes Son gente de la televisión Entonces cuando vino Cuando vino a la red Cuál gente de las redes sociales Se asustaron Tú me entiendes Porque dijeron Concha la publicidad Están parando esos muchachos Ponga esa idea Nosotros tenemos el público La masa pobre El público Popular Claro Tú sabes Nosotros somos reales Y eso es lo que a la gente Le gusta Tú me entiendes Y no hacemos las cosas Por cobrar Ah págame tanto Y ya Y te pasé por ahí No nosotros hacemos Un buen trabajo Para que nos sigan buscando Entonces ahí Empezaron una gente Que querían tumbar Y no tú sabes Estaba mala Yo dije Dios mío O sea Tú entiendes Que fueron gente De los medios de comunicación Que sintieron la presión Del impacto De la gente De Instagram Que comenzaron a ser Quizás los preferidos Y las preferidas Por las tiendas Por los negocios Para publicitar Sus productos Y era bueno Hay que darle para abajo A esta gente Pero tú saliste Y les aclaro Gracias a Dios Excelente Magelina Tú sabes que ahora Vamos a hablar Del tema que me busiste Porque si Era algo que yo tenía Pendiente decir Y es que a mí me llama Mucho la atención Que tú Siendo una muchacha De un extracto humilde Vives humildemente aquí Te preocupas Por ayudar a otras personas Te he visto varias veces Junto a otras chicas también Que son populares En las redes Unirse en causas Para ayudar A personas que lo necesitan Para juntar útiles escolares Juguetes ¿Por qué haces eso? Bueno porque Te voy a decir la verdad Mira yo ¿Cómo te digo? Yo vengo de una familia Que es de la iglesia Tú entiendes Y dice la palabra de Dios Intruye al niño en su camino Y jamás se apartará de él Tú entiendes Entonces yo entiendo Que nosotros tenemos que tratar En este mundo que estamos viviendo Que estamos en las últimas De tratar de como De parecer un poco a Jesús Tú me entiendes Entonces yo entiendo Que el amor se ha enfriado De la gente Porque no se lo han inculcado Desde niño Tú me entiendes A mí siempre me han enseñado A compartir Además uno se siente bien Mira por ejemplo Me regalaron este cucharón Guau que bien me siento Porque me dieron este cucharón Entonces cuando yo te lo regalo Yo me siento bien Porque yo sé que tú te sientes Como yo me sentí Cuando me lo dieron Tú entiendes Y por eso yo trato de También yo Porque me voy a ir del tema Yo quiero que esa gente Que son artistas Gente que son de las redes sociales Que tienen su dinero Que tienen naival Que tienen tiendas Oiga cojan que sea 5 mil pesos Porque eso fue lo que yo gasté En esa comida 5 mil pesos Y me fui a la guardia Yo me sentí bien Con el que comió Tú me entiendes 3 mil, 5 mil pesos No le vas a quitar un pedazo Porque otra cosa Lo que yo documento Es Porque yo hago rifa Tú es para que no digan Angelina se lo robó Tú me entiendes Yo lo documento También para tocarle el corazón A usted Que lo que vive criticando En las redes sociales Tú entiendes Para motivar Que otros lo hagan También Claro Porque mucha gente dice Que está dando Como para que vean Que está dando Claro No que hay gente Que no saben que hacer Hay gente que tiene dinero Dicen Y como hago Que hago Usted puede ir a la angelita Y usted va a ser Por su mano Y lo dejan pasar Y hay niños abandonados Que usted le da pampel Y de todo Tú me entiendes Claro También que quiero decirlo Por aquí Como que tiene mucha gente Me tienen janta Que me muden Que yo vivo en una casa de zinc Que ya yo estoy Demasiado avanzada En las redes Señores Ustedes creen Que es que la gente Mira hay gente De las redes sociales Que viven peores que yo Y van donde el vecino Donde el primo Mi amor Hace un video Con este quinita Y usted cree Que esa gente vive bien No mi amor Yo lo digo Gracias a Dios Porque ningún Con el tamista Puede venir a cobrar Un peso a mi puerta Tú me entiendes Yo vivo aquí Y lo que pago son 3 mil pesitos Tengo como día Yo viviendo aquí Y no me voy a mudar Porque yo gano Más o menos En las redes sociales Mi entrada Más o menos De las redes sociales Como lo dije La otra vez En aquel programa Que estaba son De 15 mil pesos Un ejemplo mensual Y a veces menos Pero yo le pago El colegio a mis hijos Porque ya yo tengo hijos Tú me entiendes Yo tengo que buscar A dar su educación A ellos Y quiero decir a la gente Señores Que se dejen de eso Están viviendo La fama Y la fama Que no es Tú me entiendes Y poniéndose a coger Lucha en escuelas Públicas De las 4 de la tarde Cogiendo lucha Porque se coge lucha A decir mi amor Hasta que yo pueda Porque yo estoy ahora Echando mis hijos para adelante Que yo creo que yo viva Una vida mejor que la mía ¿Y cómo ellos van a vivir? No, yo mudando Con una de 10 mil Y después Ay, no tengo ni para Para el apartamento Ay, no tengo para Dar comida a mis hijos Tú me entiendes Por eso no me voy a ganar A decir que me mudes Porque no me voy a mudar De aquí Hasta que yo no pueda Hay muchas mentiras Angelina también O al tema de las redes Porque la gente cree Que hay mucho, mucho dinero O sea, mucho, mucho dinero Cuando no saben Que la mayoría de las publicaciones Muchas veces Son por intercambios O sea Que la realidad Es que una persona Como tú Por ejemplo Que tiene un público Fiel de seguidores Mensualmente Está consiguiendo 15, 20 mil pesos Que tampoco es Que es mucho dinero Sobre todo Tú que tienes niños pequeños Y que eres Bueno, por lo que he visto Eres la responsable De la crianza de ellos Entonces Es importante Que la gente sepa también Que esa falacia Que se venden Muchas veces Las redes de señores Es eso mismo Es mentira Es mentira Me he topado Con mucha gente Que me ha hablado Mucho de ti Y he visto figuras Reconocidas Que te han dado la mano Que han apoyado Por ejemplo Raymond y Miguel Ay sí, mi amor ¿Cómo te sentiste Con el respaldo Con el apoyo El reconocimiento A tu trabajo Por parte de dos figuras Que son Los reyes del humor Son íconos Claro, claro Y también También Correa Raymond y Miguel también Carlos Montequio El viejo León Con toda esa gente Porque es que ellos saben Que yo soy la realeza De esta persona A mí me da lo mismito Mi amor Yo no me maquillo ni nada Yo veo gente Mujeres de las redes Porque también Yo no tengo que decírselo Que tú ves Ay, para ir al colmo Tienen que hacer un ferreo Una cosa Yo ando y quiero A mover normalmente Porque yo no como mucho estrés Y más yo que vivo en calor Mi amor Tú me entiendes Porque yo estoy diciendo Con un ferreo una cosa Mira mi chancleta Que tengo puertas Hoy mi amor Porque es que no Y yo tengo tenis Y cosas que me dan a mí Pero yo no ando en esa Yo ando normalmente Porque señores Los jóvenes están muriendo de infarto Tú me entiendes El calor está matando mente Entonces la gente Yo me río Porque es verdad Entonces la gente cree Que con un afán de vida Oye que no Y además gente Quieren también aparentar Lo que no tiene Y yo le agradezco Y yo le agradezco mucho Mi amor ¿Se han cerrado las puertas Angelina? ¿Quién te ha dicho Que no? ¿No te han apoyado? Claro que sí Muchas veces Pila Porque me ven como loca Y yo no estoy loca Yo estoy más cuerda Que cualquiera Pero es muy real Sobre todo Señores Porque estamos en el baño Yo quiero que ustedes Sepan que de verdad Que estamos en el baño Y estamos aquí Precisamente por lo que tú cuentas Este baño Fue un obsequio Digamos ¿Verdad que sí? Y fruto de todo Lo que pasó Un famoso bizcocho Ahí con el inodoro Se hizo viral Tu celebración del baño Claro Un poquito de eso Lo del baño es Porque Ustedes saben como son aquí La gente Cuando estamos en ¿Sabes? Campaña y cosas Entonces Blatora Es una mujer Que yo la respeto mucho Quiero también Recaltar aquí Señores Que si alguien Fue un chisme con usted No le haga caso al chisme Porque usted no sabe Lo que puede salir de ahí Yo también me hice viral Porque yo hice un Antes de yo levantarme los héroes Porque yo me hice un reducimiento Yo salgo un video Con la de estar al aire Casi cayendo Casi me la piso Porque tú sabes La bancaía Y la otra Yo tenía un pique Imagínese que yo me hubiera ido De tú a tú con ella Yo pierdo Por eso que yo también veo Muchas mujeres Que son de las De las redes sociales Que son finas La veo siempre con un gochichi Con un chisme Y eso es feo Usted lo que pierde Porque usted no sabe Quien puede echarle la mano Tú me entiendes Mira quien me mandó A hacer el baño La tora La tora ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el reguero? Porque yo vi el show Y tú O sea tú estás internacional Literal ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Yo mandé a hacer mi bizcocho En esa repostería Le dije Mi amor Mira un bizcocho Que sea con el tema del baño ¿Pero la idea del baño Fue de ella o fue tuya? Con pupu y de todo No yo le dije ¿El bizcocho tenía todo eso? Sí Yo le dije ¿Cómo yo lo quería pitar? Señores Miren el bizcocho De la inauguración del baño Esto es todo Señores Este es mi bizcocho Miren Eche para acá Miren señores Qué creatividad Esto es todo Señores Miren Es sinodoro Y todo Yo estoy mala Miren eso Señores Miren Mala Porque para él Al baño Entonces Ella me dijo Wow Está bien Y ella se esmero Porque es verdad Fue mi idea Pero ella fue La que la puso en práctica Tú me entiendes Ay Dios Y eso se fue Gracias a Dios Le hicimos Mira No hay más Que por yo no venga Porque yo me sentía mal Porque yo dije Señor Un sancocho Vengan a comer sancocho Y mucha gente Me dijo que venía Yo gasto un dineral Y ese sancocho Y ese sancocho Y ese sancocho Y casi mento No vino gente Pero no importa Entonces la gente burla Porque la gente me sigue Pero algunos se burlan Me decían Ay no fue nadie Esto que lo otro Yo cogí una bocina Que yo tocó por ahí Grande Me fui a un motólogo O sea por el barrio Vengan sancocho gratis Claro Sancocho gratis Mi gente En mi casa Eso se llenó de gente Y todo el mundo comió Que eso es lo importante Que se sepa Yo quiero decir Que yo no vino Porque no me invitaron Es que yo no invité A la gente específica Porque son muchas Yo les dije Venga a todo el mundo Tú me lo dio con la fiesta Que venga a quien sea Yo les decía Venga a usted Si usted no va a entrar A su mamá A su papá A su tío A quien sea Porque esto Esto pagaba Al final Cuando yo me fui a arriesgar Por el barrio Pero esas cámaras de arrojo Vinieron aquí O tomaron imágenes De las redes ¿Cómo fue eso? Ellos cogieron el video De las redes Tú sabes Y hablaron sobre eso Sobre el bizcocho Pero yo estoy feliz Porque yo salí ahí ¿Tú me entiendes? Claro que sí Hay mucha gente Que mataría Por salir de arrojo Y tú estás ahí Mira Sin buscarlo Sin pertenerte Y eso porque Dios Me puso ahí Señor Porque donde yo he llegado Es porque Dios me ha ayudado Si tú sabes una cosa Yo creo que Cada vez que yo hago Una entrevista Confirmo que A la gente Primero le gustan los regalos Que tú dices Segundo De que las personas Que son auténticas Y yo sé que para ti Van a llegar muchas cosas Películas Angelina Te han llamado Has hecho alguna Has participado Te han dicho Bueno yo he participado En relato En relato De música barrial Tú sabes Hice mi curso De actuación Con José Porque yo voy a estar Preparando Tú me entiendes Porque también Es que la gente A veces creo Que está por las redes Yo no me llamo Para una película No me llamo para eso Pero uno no está preparado Entonces yo quiero Mis hijos Los amigos míos Que los tengo Arededor Y toda la gente Que está empezando Arededor Y todas las redes sociales No es que usted Llego a las redes Va a estar en el sectorio Y lo va a llamar No usted tiene que prepararse Tú me entiendes Yo me estoy preparando Con José Para ver si Quien sabe Me dar la oportunidad Tú me entiendes Ok Pero alguna vez Te han hablado Has visto algo Te has codeado Ya con algún productor Tienes contacto Todavía con productor No Pero Manolo Osuna Me tiene esperando Que usted me la daba Dice a poner una Ah no Pero que sirva Esto también Para hacer un llamado A Manolo Manolo Que es un excelente actor Y es coach De actuación también Y hace muchísimas películas Al año Con Robert Tico Ya Sí Claro Un mensaje final Ya para toda esa gente Sobre todo Por lo que tú estás diciendo Que están ahí Porque ahora Ser youtuber Por ejemplo O ser instagramer Es una aspiración De mucha gente Hay mucha gente Intentando sacar Su proyecto adelante Usando su celular Grabándose Haciendo videos Que tú le dices A esos jóvenes Que quieren intentar Lo que quieren ser conocidos Porque la gente De atrás de la familia Popularidad Sin saber lo que cuesta Que tú dirías Como un consejo Para que ellos Lo tomen en cuenta Y puedan llegar Bueno Lo primero Que yo le digo A esa gente Es que pongan Todo en la mano De Dios Señores Porque si usted Hace una cosa Atento a usted Eso no le va a salir bien Ustedes tienen que poner En la mano De Dios Primeramente Y ve si Dios Quiere que a usted Le pase eso Porque a veces Nosotros le pedimos A Dios Señor Yo quiero Se escucharon Mamey Lo quiero Señor Se escucharon Mamey Y escucharon Dios Te lo mando azul Y tú lo quieres Mamey Y tú no sabes Que fue azul Porque azul Entonces a veces A veces no me hace Para una cosa Y otra para otra Yo siempre Si a veces A veces no me gustaría Ser famosa Pero mira No estoy en películas Pero en las redes Tú me entiendes Lo que yo le pedí a Dios Dios me lo cumplió Y me lo sigue cumpliendo Lo único que yo le salto Es eso Porque cuando Dios Dice que sí No hay poder humano Que diga que no Eso es Ponerlo en la mano De Dios Y pedirlo a Dios Y si Dios quiere Eso va a pasar Y prepararse Porque tú lo estás haciendo Una alegre Escuchar de decir eso Porque hay mucha gente Que cree Que sin preparación Puede llegar lejos Puede ser popular Sin preparación Pero quizás conseguir Lo que todo el mundo quiere Que es una fama Y un reconocimiento Es respeto del público Que logra Haciendo un trabajo de calidad Y eso también supone Prepararse Claro La que sí Señores Agradecerte Añalina Por dejarlo venir aquí Entramos en tu baño Estamos bebiendo aquí Refreco en tu baño Vamos a comer una empanada Aquí ahora en el baño Y nada Yo estoy muy feliz Porque yo sé Que hay mucha gente Que está allá afuera Que valora mucho Tu trabajo Que te reconoce Y que sabe que tú Vienes de abajo Y que te mereces Triunfar En la vida Como todo el mundo Que se baja Y que hace las cosas bien Claro Nada Tú quieres decirle algo A la gente Finalmente Quiero decirle a la gente Por favor Que estén pendientes En mi página Señores A lo que yo estoy haciendo Que son las rifas Y las recolectas Señores Porque hay mucha gente En la calle Señores Personas con problemas mentales Que merecen comerse Un arrocito Con pollo Por lo menos Un locro de pollo Porque ahora me voy a ir Con cubeta de arroz Con pollo Para hacerlo a esa gente Señores Si usted le van a dar Su doble sueldo Yo sé que usted Tiene problemas Y debe Por lo menos Que sea 500 pesos Si usted Venga lo de a mí Cójalo usted Y vaya Cualquier gente Que usted vea rápido Mira mi amor Y te fuite Y te embarate Mira te cae esos 500 Toma Y yo estoy haciendo la obra Tú me entiendes Porque hay gente Que de verdad lo necesitan Y usted sabe Cuales son esas gente Hasta en su barrio Alguien que sufre de la presión Mira son 300 pesos Para pastillas Hagan esto señores Porque tenemos que Tenemos que ser más sensibles Con los hermanos de uno Señores Que son nuestros vecinos Los que más cerca tenemos Así que ya saben La religión bendición La dola alegre Así es Manos que dan reciben Y la gente que me sigue También en YouTube Que hay mucha gente De Estados Unidos Y Europa También se pueden poner En contacto con Angelina Señores Ustedes saben Angelina la escucharon En Instagram Y ella con mucho gusto Va a tomar cualquier colaboración Que ustedes tengan Y lo va a poner a disposición De quien lo necesite Así Angelina Muchísimas gracias Gracias a ti Por el apoyo y todo No a ti Por dejarnos venir aquí Entra a tu baño Y a ustedes señores Recuerden que Nosotros estamos comprometidos Con continuar promoviendo Lo mejor De la República Dominicana Y su gente Yo soy Vladimir Jaques Y nos vemos en la próxima Gracias a ti Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima